Bueno amigos, como lo mencioné, vamos a dar inicio a nuestra semana centroamericana y este día vamos a preparar unas deliciosas montucas catrachas de nuestra hermana república de Honduras. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Sal, pimienta negra, azúcar, dientes de ajo, leche, mantequilla, pasas, cebolla, chile verde, chile morrón, tuzas, manteca, costilla de cerdo y elotes de granados. Bueno amigos, vamos a iniciar esta deliciosa receta. Lo primero que vamos a hacer, yo tengo un poquito ya de aceite ahí en mi sartén. Vamos a poner a freír nuestra costilla. Vamos a sazonarla con un poco de pimienta negra. Y sal. Y en lo que se empieza a cocinar, vamos a picar nuestro chile verde, nuestra cebolla, nuestros ajos y un chilito morrón de lata. Ok. Vamos a picar nuestro chile verde. Antes, por supuesto, vamos a quitarle las semillas. Acá. Vamos a picarlo. Ok, por ahí. No tiene que ser un picado perfecto, pero que sea más o menos como brunoise, ahí pequeño. Pero si le queda un pedacito grande, no vaya a sufrir ninguna calentura por eso. Ok. Vamos acá. Vamos a agregarlo a nuestras costillitas. Vamos a cortar nuestra cebolla pequeña. También picadita. Todo esto es para que la costillita agarre buen sabor. Ok. Vamos a ver. Pues estas tales montucas es algo muy similar a nuestros tamalitos de elote, con la diferencia que van rellenas con la costilla de cerdo. Son muy populares en todo Honduras, pero sobre todo en la parte sur de Honduras. Ok. En la parte norte le tiran más al tipo de comida caribeño. Debe ser porque sus costas son bañadas por los marcaribes, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a cortar acá ajo también. Vamos a cortarlo en rebanaditas finas. Acá, picadito. Ok. Los tallitos los botamos. Uy, aquí quedó un gran pedazote, pero bueno. Ahí va. Ok. Y vamos a picar nuestros morrones de lata. Y vamos a reservar un poco del jugo o del agüita donde vienen estos morrones. Ok. Que después nos va a servir para darle como un toque de salsa a nuestras costillitas. Ok. Ahí van nuestros morrones. Ok. Vamos a remover un poco acá nuestras costillas para que se mezclen bien los ingredientes. Después lo vamos a probar ahí como está. A veces necesito un poco más de sal. Y pimienta, por supuesto. Y ahora vamos a empezar a preparar lo que va a ser nuestra masa. Vamos a alcanzar un tazón. Ok. Vamos a alcanzar el resto de nuestros ingredientes. Este hasta el final. Ok. Y vamos a colocar nuestras nuestros granos de elote. Utilizamos elote blanco porque en nuestra región centroamericana es el que se consume. Pero yo me imagino que podría ser hecho también con el con el maíz amarillo. Voy a poner un poco nada más y ahí le voy a ir agregando el resto a medida sea necesario. Vamos a agregar nuestra leche. Igual vamos a dejar un poquito para para agregársela después. Vamos a agregar nuestra mantequilla derretida. Vamos a agregar manteca de cerdo para más sabor. Pero puede utilizar también manteca vegetal. Ok. Vamos a poner por acá. Y vamos a proceder a un momento con azúcar. Ok. vamos a licuar esto. Vamos a vamos a agregar el resto de nuestra leche y nuestro elote. Ok. Esto tiene que quedar como una masa algo firme. Ok. No una masa tan líquida. Vamos a limpiar esta cuchara porque la vamos a ocupar después. Y vamos a proceder nuevamente a licuar. para 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 resaltar el sabor recuerde que siempre es necesario un poco de sal así que vamos a agregarle un poco de sal al gusto. Ok. Y licuamos. y licuamos. Ok. Ahí tenemos nuestra masa lista. Vamos a sacarla y vamos a colocarla En un tazón Ok Uno puede Hacerlo de varias formas Uno puede licuar solo O llevar a un molino el maíz O más bien, listo, quítamelo y pongámoslo por acá Moler el elote Y después agregarle la mantequilla La manteca, el azúcar Y todo lo demás, verdad El azúcar le va a dar un toque Ligeramente dulzón Que va a combinar excelentemente Con los saladitos de las costillas Vamos a poner un poquito más de sal y pimienta En nuestras costillas Que al solo verlo Le hace falta Ok Bueno, tenemos lista nuestra masa Solo vamos a Esperar Que nuestras costillas Lleguen a su punto Continuamos con nuestra deliciosa receta Esas deliciosas montucas Catrachas Durante el corte comercial Mi costillita ya se cocinó Ya la tenemos lista Ya apagué el fuego Acá tengo una olla con agua hirviendo Y vamos a empezar a armar Y vamos a empezar a armar Nuestras montucas Lo que vamos a hacer Pero a ver Acá tengo ya las tusas seleccionadas Las que voy a utilizar Y lo que vamos a hacer es Algo muy similar A lo que se hace con los tamales De elote salvadoreños Ok Vamos a tomar un poco de nuestra mezcla Las señoras hondureñas dicen Una cucharada y media Hay que ponerle Vaya Una cucharada y media Hay que ponerle unas Tres, cuatro, cinco pasas No importa Vamos a ponerle Un trocito de costilla Acá Vamos a ver si le ponemos Otro chiquitín por aquí Acá Y vamos A apretarlo Y a doblar los extremos Ups Acá Y aquí Vamos a Colocarlo así Y cuando tengamos varios Vamos a Ponerlos en el agua hirviendo Y los vamos a poner a cocer Durante Una hora Ok Vamos a ver Una cucharada Y media Tres, cuatro, cinco pasitas Un trozo De No, esto está muy grandecito De costilla Lo vamos a cerrar A apretar Y a doblar los extremos Acá Acá Un momento Santana Un poquito más para acá Aquí Ok Acá Bueno, yo voy a hacer solo estos Voy a apartar las costillas Por supuesto Usted en casa Ponga a hacer el montón de Montucas Yo se lo voy a hacer estas Vamos a meterlas acá en el agua Hirviendo con cuidado Ok Y vamos a dejarlas Al vapor Por aproximadamente Una hora Una hora y media Ok Por eso le digo Que cuando haga Ponga a hacer el montón De un solo Para que valga la pena Ok Vamos ahí Una más Y una más Quiero enviar un cariñoso saludo A la Gran colonia hondureña Acá en nuestro país Yo sé que muchos de ellos Están pendientes de nuestras recetas Y al mismo tiempo Quisiera enviarle Un cariñoso saludo A todos mis amigos Hondureños Con quienes he crecido Y he vivido Buenos momentos Ahí jugando campeonatos de golf Bueno Como usted ya lo sabe Yo tengo uno Ya preparados Previamente Esto lo voy a tapar Voy a dejar los que se cocinen Pero yo tengo unos acá ya hechos Acá lo tengo ya listo Y destapado Porque yo soy medio chueco Para abrir y destapar tamalitos Y tiene que quedarle algo así como esto Es como un tamalito de lote Repito Con las pasitas La carnita Y el chilito verde Y la cebollita Que Que No, así vamos a presentarlo Porque ahí está dobladita la hoja Viene siendo como una Inter Como una combinación Entre los tamalitos de cambray chapines Y los tamalitos de lote nuestros Algo así viene siendo Los tamalitos de cambray chapines No les ponen el trozo de costilla Como lo hice yo Si no Lo que hacen Es que le pican Posta de cerdo Pero bien picadita Y lo revuelven con la masa Y la masa Tiene los pedacitos De carnita De carnita Yo voy a presentarlo así Acá Y acá tenemos Nuestra deliciosa Receta hondureña Las montucas catarachas Los tamalitos de cambray chapines Estúpя y la masa Así es Patricio La masa Gracias por ver el video.